No, 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 no Pueblo, ¿a quién queréis que dejen libertad? ¿A Jesús o a Barrabás? ¡A Barrabás! ¡Bibela Barrabás! ¡Cruzita Jesús! ¡Bibela Barrabás! ¡Cruzita Jesús! ¡La cruz de Nazarene! ¡Bibela Barrabás! ¡Bibela Barrabás! ¡La cruz de Nazarene! Jesús es un hombre justo, yo lo interrogué, y vosotros se dieron cuenta que no habrá cometido crímenes que me... ¡Ven a Barnabás y multiplica a Nazareno! ¡La cruz para el Nazareno! ¡Ven a Barnabás! ¡La cruz para el Nazareno! ¡La cruz para el Nazareno! ¡Ven a Barnabás! Por tercera vez os pregunto, ¿a quién queréis que le echen libertad? ¿A Jesús o a Barnabás? ¡Ven a Barnabás! ¡Ven a Barnabás! ¡La cruz para el Nazareno! ¡La cruz para el Nazareno! ¡Ven a Barnabás! ¡Cruzificame! ¡Cruzificame a Nazareno! ¡Ven a Barnabás! ¡Ven a Barnabás! ¡La cruz para el Nazareno! a a a a a a a yo soy Barrabás, y voy a vivir tanto Barrabás, gracias a ustedes pueblo, y a ustedes los barrabás, Ardino Melano, soy libre, soy libre. en 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 ¡La cruz de Nazareno! ¡La cruz para el Nazareno! ¡Crucifica a los piñazos! ¡La cruz para el Nazareno! ¿Por qué no me respondes? No sabes que en mis manos está tu vida o tu muerte. Gracias. Por eso es que me entrego así. Tiene el mayor pecado. Pueblo. Pueblo. En vano será que Bocifera extranjere mis bastones. Jesús es un hombre justo. Y no es honroso para un juez firmar sentencias. Pido su libertad. Pilato. Piensa que olvida tus deberes. Jesús se ha proclamado rey de los judíos. Usurpando una dignidad que corresponde a Siberio. Tu dueño y el nuestro. Por derecho de conquista. Este hombre al que defiende es enemigo de César. Siendo su defensor, se hace su cómplice. Salvando su vida. Atentas a la gloria del augusto emperador de Roma. ¡Ay de ti, Pilato! ¡Ay de ti! Si tu conducta en este día, llega lo querido usted, señor del mundo. Del inmortal, Iberio. Pues bien, ya que lo queréis, sea. Ved aquí a vuestro rey a quien queréis matar. Me sorprende solamente es el gusto, emperador Siberio. ¡Ese hombre solamente es un blasfemo! ¡Es un hechicero! ¡Es un hechicero! Nosotros cargamos con la culpa. Caiga la sangre sobre la generación presente y sobre los hijos de nuestros hijos. Concio, que Dios te perdone el sacrilegio que vas a cometer. Te devuelvo tu sello y tu palabra. Toma el cielo por testigo de que soy inocente de la muerte de este justo. ¡La cólera celeste caiga sobre sus verdugos! ¡Gracias! ¡Gracias!